Miren como va nuestro zempasuchil Ya vieron Y todo ya está embotonado Yo creo que el viernes Ya tenemos todo el zempasuchil listo Miren que precioso Ya vieron Tenemos todo este Todo este Lleno de botones de zempasuchil Me voy a pasar para Los que ya Al rato ya vamos a empezar a cortar un poco Los que ya tienen Este miren Sus pompones Ya vieron Miren que bonito Ya está todo este Ya lo vamos a cortar al rato Porque si se le caen las flores Nosotros necesitamos las flores Porque Una empresa no la compra Para destilar Y sacar aceite Miren que preciosa vista Miren que preciosa vista Miren que preciosa Miren que preciosa Miren que preciosa Miren que preciosa